No te sorprendas al verme aquí, buscando saber cómo está, preguntando si ella es feliz. Sé que fui el culpable de que aquel amor le llegara su adiós, adiós que ella nunca comprendió. Tú, que has sido su amiga, su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión. Yo, que había dado a otra relación, era mejor el adiós que por mí conociera la desilusión. Diré ya que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, que recuerdo su tierna mirada. Cuando me decías amor jamás te dejaré de amar, dile a ella que a pesar del tiempo no la llevo en mi alma. Que me despierto cada mañana, pensando en las cosas que con ella pude encontrar. Dile, que no he vivido un momento en que no existe mi pensar. Tú, que has sido su amiga, su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión. Yo, viviría dado a otra relación, era mejor el adiós que por mí conociera la desilusión. Dile a ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla Que aún recuerdo su tierna mirada Cuando me decía amor jamás te dejaré de amar Dile a ella que a pesar de todo la llevo en mi alma Que despierto cada mañana Pensando en las cosas que con ella pude encontrar Dile que no he vivido un momento en que no existe mi pensar Dile a ella Dile a ella Dile a ella Dile a ella que no puedo olvidarla Dile a ella que no puedo olvidarla Cuentaré que todavía le quiero y díselo que por ella me muero y por favor Dile a ella Dile a ella que no puedo olvidarla Que no he vivido un momento en que yo he dejado de pensarla Dile a ella Dile a ella que no puedo olvidarla Baby díselo Dile a ella Dile a ella Dile, dile, dile a ella, a ella Dile, dile, dile a ella, a ella Dile, dile, dile a ella, a ella Que no la puedo olvidar Que no he vivido un momento en que no dejé de pensar Dile, dile, pero hoy díselo Que no he podido olvidarla Que aunque pase mucho tiempo Aún yo la llevo en mi alma Dile, 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 dile a ella Dile, 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 dile a ella Dile, dile, dile Dile que no soy feliz Tú que eres su amiga fiel Que no he podido olvidarla Por favor, ve y cuéntale Y todavía no Dile, dile, dile a ella Que no he podido olvidarla Dile, dile, dile a ella Dile, dile, dile a ella Dile, dile, dile a ella A ella Dile, dile, dile a ella A ella Dile, dile, dile a ella A ella Que no he podido olvidarla